de represo, aquí en Guanatos FM Network, continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a una emisión más de su programa Con Sentido Común. Hoy estamos transmitiendo en una noche que ya empieza a ser un poco calurosa aquí en Guadalajara, esos climas extremos que nos toca vivir, pero ya se empieza a sentir el calorcito. Muy agradable. Hoy los saludamos como cada semana en otra emisión de su programa Con Sentido Común. Estamos transmitiendo desde la cabina de Guanatos FM y saludamos al ingeniero Israel que desde cabina cada semana hace su magia para que este programa sea posible. Bienvenidos nuevamente a esta emisión. Hoy tenemos a un amigo, un buen amigo como invitado, nuestro buen amigo Clemente, quien está hoy acompañándonos en este programa, Clemente Mora Rodríguez, que va a estar aquí conversando con nosotros, por lo que también los invitamos a que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna petición, alguna aclaración que quieran que les haga, por favor llámenos al 33 17 28 01 13 por WhatsApp, nos dejan su mensaje y la duda que quieran plantearle a nuestro invitado el día de hoy lo pueden hacer. Clemente, buenas noches, bienvenido. Qué gusto tenerte en estos micrófonos esta noche. Tops, al contrario, Miguel. Muy buenas noches a tanto a ti como a todo tu auditorio, a tus radioescuchas y quizás a todos los que nos vean en redes sociales, ¿verdad? Pues aquí estamos en esta ocasión, yo estoy aquí en Morelos, pero pues gracias al tema digital pues nos podemos conectar, ¿no? Muy bien. Hoy tenemos un tema que es finanzas digitales. Estamos viviendo una época, una era en donde la digitalización, todo ha caminado muy rápido, los servicios financieros también han caminado de esa manera bastante rápida. Platicaba el otro día con un amigo y decíamos que hasta para la delincuencia ha cambiado este tema. Yo recuerdo cuando estaba chiquillo que platicaban que unos vecinos habían hecho el robo del año de un banco y era toda una logística porque se ponía de acuerdo, alguien llevaba el carro, alguien vigilaba, alguien entraba y amagaba y todo y se llevaban el dinero del banco y había mucho dinero. Hoy ya no tenemos esa forma y hasta para eso ha cambiado este esquema. Entonces hoy vamos a platicar con Clemente acerca de todos los servicios digitales, cómo ha evolucionado el proceso, cómo llevamos esta parte y qué hacer, cómo aprender también nosotros a utilizar estas herramientas. Clemente, a manera de introducción, adelante por favor. Gracias Miguel. Pues sí, efectivamente el sistema financiero y yo creo que en general todo, el comercio, la forma en la que nos relacionamos hoy en día, pues cambió, ¿no? Radicalmente. Justo la semana pasada escuchábamos que se cumplen cuatro años de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara formalmente el tema de la pandemia y entonces hay un parteaguas, ¿no? En la vida de nosotros como seres humanos, no solo a nivel nacional, internacional y por ello yo creo que eso dio pie a un escalamiento y una aceleración al tema digital. Entonces déjame, te pongo un poquito en contexto aquí en México cómo nos vislumbramos hoy en día, cómo estamos parados. Hoy actualmente nuestro sistema financiero cuenta con 50 bancos, seis bancos de desarrollo, entre ellos Plos Nacional Financiera, Bancomex, Banjército, el Banco del Bienestar, la Sociedad Potecario Federal, Banobras, son los seis que existen ahorita, existen 37 sociedades financieras populares, 154, sí, alrededor de 154 cooperativas de ahorro y préstamo, 72 uniones de crédito y a partir del 2018 que entra, en marzo de 2018 que entra la nueva ley FinTech, pues agregan más al mercado financiero, hay más oferentes y nacen las famosas FinTech, ¿no? Hoy en día, bueno, cerramos el 2023 con 773 FinTech, de las cuales pues no todas dan servicios financieros, si quieres abandamos en el tema y vamos desarrollando, ¿no? El mercado ya es exponencial, es como, yo lo veo ahora como el mercado de autos, ¿no? Este, hablabas tú de la infancia, ¿no? También en nuestra infancia, pues cuántas marcas de autos conocíamos, ¿no? Nissan, Chrysler, General Motors, este, eran Ford, son de las que, Volkswagen, ¿no? Como que eran las, eran las cinco que uno tenía en mente, ¿no? Y hoy si me preguntas, oye, ¿cuántas marcas de autos hay? Pues no, la verdad ya no te podrían ni siquiera en listarlas porque llegaron los autos chinos, ¿no? Y lo mismo pasó ya con el sistema financiero, ¿no? Ya se amplió, pero más cargado, mucho más cargado al tema digital, ¿no? Muy bien. Estimados amigos, ustedes ven aquí a Clemente muy joven, pero tiene una amplia experiencia ya en el sector financiero también, este, él es contador, con una maestra en administración, ha sido auditor de la Bolsa Mexicana de Valores, fue también, este, supervisor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ahora es consultor de varias sociedades financieras, este, y desde, desde agosto del dos mil dieciocho es el director de operaciones de Confiar. ¿Confiar es una consultora, este, Clemente? Es correcto, Miguel, es una consultora que puse con mi socio Aldo López Meléndez, él es ex banquero, viene del tema... Saludos a Aldo también. Sí, 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 esperemos algún día lo tengas en tu programa. Entonces, tiene mucha experiencia, por eso hoy lo invitamos en este tema, pero además ese conocimiento que tiene de las instancias, tanto haber estado en las autoridades, con la autoridad financiera también, como es la Comisión Bancaria y de Valores, que de ahí se tiene otra perspectiva de las cosas, ¿no? Porque se ve desde dentro, desde dentro de cómo se ordena, cómo se regula, cómo se va estructurando todo, ¿sí? Y se va, y es la combinación también con la innovación. Entonces, hoy, hoy, hoy Clemente está en esa, en esa parte, este, asesorando sociedades financieras con esquemas viejos que tienden a modernizarse y que van a proyectarse en una mejor, en un mejor esquema, ¿no, Clemente? Sí, pues, derivado de la demanda de, pues, de los jóvenes hacia la era digital en materia financiera, pues, sí hemos, este, actualmente confiar, ayuda a algunas cooperativas de ahorro y préstamo a dar ese, ese, yo no diría ni siquiera un paso, ese brinco de cambiar los esquemas de trabajo hacia ofrecer servicios, este, tecnológicos, ¿no? A través de aplicaciones móviles o a través de páginas de internet, porque, pues, así es lo, así es el día de hoy, ¿no? Este, se sigue manejando, sí irían las sucursales, pero ya hay ciertos socios, en el caso de las cooperativas, o ciertos clientes para otras entidades financieras que prefieren ya ni siquiera pararse a una sucursal, ¿no? Yo que, además, es un tema generacional, ¿no? Este, porque, digo, ahorita mencionas tú el tema de las cooperativas, que termina siendo un sector muy conservador, está muy estructurado de una manera, como venían trabajando, como vinieron trabajando durante muchos años, que todavía muchos siguen utilizando la tarjetita ahí donde les anotan, este, a mano todos sus movimientos, cuando ya tenemos otros esquemas, ya puede haber una aplicación, ya pueden tener una tarjeta, este, con un código de barras, o con un, o con un, este, o, con distintas formas de, de irlo haciendo, poder recibir los estados financieros vía correo electrónico en lugar de ir, de ir por papel, en fin, una serie de, 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 de esquemas que puede, que puede ver, pero eso también tiene que ver con que los usuarios de lo, de, de este sector, que acabas de mencionar, como son las cooperativas, también es gente mayor de 35, 40 años, que son los que están en ese, en ese nicho, pero entonces ahora, ¿qué hacer con los jóvenes? ¿Qué hacer con las nuevas generaciones para que se acerquen también a estas instituciones, este, Clemente? ¿Cómo, cómo llevarlos a este nuevo esquema y cómo, cómo generar una, una ruta, este, entre las instituciones financieras y el posible usuario de estos servicios financieros, buscando la forma de que sea cada vez más joven? Pues, bueno, de entrada yo creo que, y bueno, más o menos los datos que, que, que tengo presente son que el 72% de la población mexicana cuenta con un teléfono móvil, ¿no? O sea, quiere decir que ya hay mucha vinculación, en general, de la población hacia un, un teléfono móvil. Ahora, en cuanto a las aplicaciones, los, los jóvenes, bueno, más o menos, ¿cuánto interactuamos al día con un teléfono móvil? En promedio, entre cuatro horas y media, ¿no? Y es ahí a donde, pues, es difícil que tú le digas a un joven que se acerque a los servicios financieros. Y no solamente, yo hablo, no es solamente una cooperativa, ¿no? Igual los, los bancos están apostando muchísimo a toda la parte de sus aplicaciones, a su, al internet, a tener un poquito más de, de mercadeo, un poco más de marketing hacia, hacia la era digital, ¿no? Este, y es así como la idea es atraer, inclusive nosotros, ¿no? Este, ya no transaccionamos tanto yendo a una sucursal, ¿no? Este, por ahí el, en la encuesta que, que hizo el INEGI con la Comisión Nacional Bancaria de, la encuesta nacional de inclusión financiera del 2021, establecieron ahí en esa, en esa encuesta que solamente el 42% de las, de las personas va a una sucursal y en promedio, en promedio les, les toma 22 minutos llegar a una sucursal, ¿no? Y eso yo creo que en el mejor de los casos, en, en entidades como Jalisco, donde todavía hay algunas poblaciones un poquito no tan desarrolladas, quizás se tarden hasta dos horas en llegar a una, a una sucursal, ¿no? Y es ahí a donde, pues, por medio de la tecnología atraer y llevar, bueno, la parte de la inclusión financiera, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Esa inclusión financiera que no es más que acercar los servicios financieros a las zonas más remotas del país, ¿no? Y yo creo que a de, a través de, de la, de las aplicaciones móviles y la instrumentación de la tecnología, lo pueden lograr muy bien cualquier, este, institución financiera y sobre todo las cooperativas, ¿no? Miguel. No, y como dices, Dios, los jóvenes difícilmente ya van a una oficina, no a un, a un edificio, o sea, este, ya, porque ellos viven otra, otra forma. Ellos viven con un teléfono celular en la mano donde traen ahí todas las aplicaciones hasta para pedir comida. Tienen ahí el, 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 este, y, y tampoco necesitan dinero en efectivo. O sea, de ahí mismo en la, en la, en la aplicación hacen la transferencia, pagan. Entonces, no hay nada de que no alcancé ir al cajero a sacar dinero para poder pagar, este, al de la pizza que va a venir a traérmela en un rato. No, ya hacen su pedido, desde que ese pedido ya se pagó, ya, ya nomás llegan y les hacen, les hacen la entrega. Entonces, sí es un, sí es un tema que ha venido, este, yo por eso te digo que es una, es una brecha generacional muy fuerte, ¿no? Sí. Yo platicaba el otro día, les comentaba que una de mis hermanas, más o menos de, de, de mi edad, le enoja ir al banco y que el empleado del banco la invite a que haga su servicio, todos sus pagos en el cajero. Este, ella tiene que ir a la caja, porque si no oye que el cajero le dice buenos días, siente que nadie la va a atender. Y, y, y se quedó en esa parte todavía en donde tiene que ir, este, a formarse, a hacer fila, a esperar su turno, a hacer, a hacer esa parte. Entonces, hay una parte de la población que todavía le cuesta trabajo cuando va a los servicios financieros por esa, por, en, en, en ese, en ese sentido. Y hay otro que hace todo, pues, este, de manera, de manera, ¿no? Y es ahí donde va generando una relación de negocios, incluso con instituciones fuera del país, este, en otra parte, en otra parte del mundo. ¿Cómo funciona todo esto, Clemente? Bueno, los servicios financieros, pues, ahora, como tú dices, oye, en, en sucursal, si eso, pues, está dentro de, de las propias, este, instalaciones de las instituciones financieras, pues, tienen todos sus, sus, sus cores tecnológicos, ¿no? Sus software, sus aplicativos. Pero, del otro lado, requieren de una infraestructura tecnológica muy especializada y ciertos niveles de, pues, de ciberseguridad, que hoy en día es también, creo que un gran tema que, que después, en algún momento, si quieres, se podría abordar, porque el tema de la ciberseguridad, no solamente implica que los bancos deban de cuidarse de, 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 bueno, tú decías de los delincuentes antes eran, llegaban y asaltaban, ¿no? Ahora, ahora son los, los, los delincuentes informáticos, ¿no? Los, los famosos hackers, ¿no? Y, entonces, ¿qué tiene que tener, pues, una institución financiera? Pues, toda aquella, eh, tecnología, y yo lo voy a llamar así, mejor, burdamente, en cuanto a fierros y, y software, ¿no? Y las, las aplicaciones. Y tienen que estar haciendo pruebas de penetración, o lo que le llaman pentest, es decir, contratar a otro tipo de hackers, aquellos hackers de, de sombrero blanco que llaman, y ellos empiezan a, a, a buscar vulnerabilidades en los aplicativos, pues, para que las propias instituciones financieras, hoy en día, algo que tienen que garantizar es la continuidad de esas aplicaciones, ¿no? Eh, pues, habrás escuchado que, de repente, se le caen a los, al, a un banco azul, si es, para no, no decir ningún nombre, un banco azul, se le cae su aplicación y redes, las redes sociales estallan. Entonces, viene un riesgo reputacional. Pero, en ese sentido, eh, los bancos sí le están apostando a una gran inversión, y eso que ellos sí han sido, este, atacados ahora por, han, han sufrido, o sufren todos los días, en este momento están haciendo, intentando penetrar en los, en los bancos, los, los hackers, ¿no? O sea, están tratando de vulnerarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene un tema de, pues, de una amenaza, ¿no? Que se tiene que hacer un muy buen análisis de, del tema de la infraestructura tecnológica, ¿no? Y fíjate, como eso te decía, como estás, como comentabas desde al principio, ¿no? Hasta el delincuente, ¿cómo ha cambiado su forma de, de, hoy si van a asaltar un banco, este, para empezar, ni dinero tienen. O sea, no, no, traen el efectivo ahí de lo que se va moviendo, es como una, como una, como un fondo revolvente nada más, entonces nada más se van a arriesgar a que los metan a la cárcel, o alguna otra cosa, porque, este, difícilmente encuentran dinero. Pero leía hace, hace tiempo acerca de unos, este, muchachos muy creativos que encontraron la forma de, de entrar a un sistema financiero, y para que no se notara, lo que hacían estos era ir sacándole centavitos y centavitos a determinadas cuentas. Pero de centavitos a centavitos ellos lograron, este, juntar una fortuna, ¿no? Y como era así, de a gotita de agua, no se notaba. Lo notaron porque los muchachos empezaron a gastar, y empezaron a evidenciar que traían dinero, y fue como que regalaron, este, a, a, a estas personas. Pero esa es la otra parte, cómo la ciberseguridad tiene que estar más pendiente de todo este tipo de cosas, porque los, 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 el delincuente es creativo también, y le busca la forma de, de decir, para que no se note, voy sacándole de gotita en gotita, cuando se den cuenta, este, oye, se lo aplicaban como, como el de Lotso, el clásico redondeo, ¿no? Este, todos los centavos, y estos se, se quedaban con los centavos que había de alguna cosa, ¿no? De a centavitos, ¿no? De a centavitos. Pero esa parte también ha trascendido, porque, este, ha generado también unos grandes boquetes a las instituciones financieras a lo largo, a la larga, o sea, cuando ya lo llegan a detectar, o cuando ya se llegan a notar que esto pasó, es porque ya les, lo saquearon y los, este, en grandes cantidades, ¿no? La otra parte que, que comentabas al, al iniciar, este, Clemente, que tiene que ver con las vintage, y hablabas que eran setenta y ocho vintage, vintage, este, diferentes. Son setecientos setenta y tres vintage en México. Es setecientos, pero nos decías aquí que no todas ofrecen servicios financieros, y ahí hay una diferencia. A ver, ¿cómo funcionan? ¿De cuáles son? ¿Cómo están? Este, porque luego creemos que todas son vintage y que todas tienen, nos ofrecen un servicio financiero y que nada más son competencia una con la otra. Sí, no. No, de hecho hay, o sea, si, si vemos el mundo fintech que está dividido en cuatro grandes pilares, y las primeras fintechs son de financiamiento colectivo, ¿a qué se refiere con financiamiento? Bueno, este financiamiento colectivo se divide a su vez en tres, en deuda, capital y copropiedad o regalías. Estas de financiamiento colectivo o crowdfunding, por ahí a lo mejor lo han escuchado, y como crowdfunding, financiamiento colectivo, las de deuda, hacen las veces que un banco, porque tienen, captan, captan recursos de los clientes y a su vez prestan por, por medio de créditos. Es decir, para ponerte un ejemplo, pues hay una fintech que todo es digital, todos los trámites se hacen de forma digital, es decir, a través de una aplicación móvil o a través de sus portales o sus sitios web, este, ni siquiera acudes a una sucursal, y tú si tú eres inversionista y tienes dinero que quieres invertir y dices, oye, yo quiero invertir, pero bueno, lo muy seguro es invertir en CETES y si tú ves que esa inversión te redactúa más que CETES, que normalmente así lo hacen esas empresas de deuda, pues te dicen, oye, tenemos para prestar a Juanitos, Perenganito, tú nunca vas a saber a quién ellos les van a prestar, pero ellos a su vez juntan gente que requieren crédito, les corren un estudio de su capacidad de pago y con la gente que quiere invertir, pues le prestan a estos. Entonces esa es una de las de financiamiento colectivo, obvio, estas sí requieren autorización de la Comisión Nacional de Banca de Valores, y también tienen que cumplir con temas de antilavado de dinero, temas de prevención de lavado de dinero. Luego están las otras que de igual forma es todo digital, las de capital, y aquí ¿qué ofrecen? Dentro de sus plataformas estas de capital ofrecen o recaudan dinero en forma de acciones para aquellas empresas que requieren capitalizarse. Y entonces van saliendo dentro de las ofertas de su portal de estas empresas, dicen, oye, aquí tenemos una empresa que vende roles de canela, que es una franquicia que viene de Estados Unidos. Tú quieres invertir y empiezan a mostrarte qué características tiene esa empresa y tú decides si quieres invertir. Y tú pones ahí tu inversión. Obvio, en todo esto que te estoy platicando, hay mucho riesgo, ¿no? Si hay riesgo, pero bueno, digamos que a través del mercado, aquí no hay nada como en las cooperativas o en los bancos que entra, en el caso de los bancos del IPA o en las cooperativas del Fondo de Protección al Ahorro, ¿no? Recordemos que eso, si un banco quiebra, entra en Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y te decía de las otras, de la tercera que son copropiedades. Aquí lo que se dedican es este tipo de fintech, lo que hacen es también juntar capital de varios a fin de comprar inmuebles, ya sea para rentar, para construir y luego rentar o para construir y vender. Y tú compras un pedacito de esa propiedad. En lugar de que tú vayas solo y a lo mejor en esta, de lo que yo he visto en este tipo de fintech de copropiedad, es que te dicen, oye, vamos a, ahí en ese terreno, vamos a hacer unos locales para que se renten. Entonces, tú quieres participar y vas comprando ciertos, este, porcentajes de, de esa propiedad, ¿no? Ok. Entonces, bueno, estas son las de financiamiento colectivo crowdfunding. Luego tenemos otras fintech que son de fondo de pagos electrónicos. Pueden ser pagos electrónicos en comercio. Más adelante, si quieres, ahorita andamos en eso. Están los de transmisores de dinero o las que se han puesto hoy muy en boga y de moda, los de las carteras electrónicas o los famosos monederos digitales. Igual, a través de aplicaciones móviles y portal web, tú te firmas con ellos y te mandan una tarjeta de débito. Y esa tarjeta de débito tú le vas fondeando, tú la vas fondeando con dinero por medio de transferencias electrónicas a través de Spay. Y tú ya tienes una tarjeta de débito la cual tú puedes controlar a través de tu aplicación móvil y puedes hacer transacciones con ello. Aquí, ¿qué veo de, pues, al final, todas estas, todos estos que te estoy platicando, al final vamos a recaer en una institución financiera como un banco, una cooperativa, porque tú tienes que fondearlas. O sea, de algún lado tienes que hacer el Spay. Entonces, al final de cuentas, eso es como nada más un medio alternativo. No logras sustituir todavía los servicios de una caca o de un banco. Sí, porque, por ejemplo, esta que comentas del monedero, al final de cuentas es una tarjeta de débito. Así es. Y si haces una transferencia bancaria, necesitas el servicio bancario para hacerle llegar el dinero este a la tarjeta, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es la diferencia entre un monedero en una fintech y una tarjeta de débito que tienes con el banco? Pues, en realidad, pues, tienes más potencial de servicios en un banco, ¿no? Porque tienes sucursal, tienes cajeros del propio banco, tienes la certeza de que está ahí. Y de la otra, de la wallet o del monedero electrónico, pues, no es así, ¿no? No tienes esa gama de productos, ¿no? Y sobre todo, si tú contratas en el banco, pues, ya sabes que tienes miles de gamas de productos, porque ahí entra todo el grupo financiero y ya estarían este... De la tarjeta de débito viene la de crédito, luego viene un seguro y luego el seguro del auto. Y entonces empieza toda la gama de productos, ¿no? Sí, viene seguro. Un préstamo de nómina, un... Y ahí te van a enviar toda la cartera de este... Así es. Por tener una sola cuenta de débito, ¿no? Pero déjame platicar mi experiencia. Hace poco, este, estaba buscando yo un crédito hipotecario y hacerlo, este, un ancomunado con mi esposa, obviamente, pero ella no tiene historial crediticio. Entonces, cuando acudimos a los bancos, pues, nos decían, no, lamentablemente no alcanzas más porque no tiene capacidad para otros. Entonces, la asesora de una sucursal de un banco nos dijo, oye, ¿por qué no migras o no buscas a otra, a un... Uno de estos neobanks, este, que es un azotipo que viene de Brasil con una tarjetita de color morado, no quiero hacer más este. Y nos dijeron, ahí tramita tu tarjeta de crédito. Y efectivamente, a través de la aplicación móvil, te vas dando de alta, le tomas una foto a tu INE, haces una firma digital donde, este, te tienes que grabar firmando, este, firma digital. Y a los tres días ya tienes tu tarjeta de crédito en la puerta de tu, de tu casa, ¿no? Este, digamos que sigue siendo al final una competencia, pero tienes que depender a... Vuelvo al punto, ¿no? Regresas a donde tienes que ir lo pondiendo, ¿no? O pagando tu tarjeta de crédito le tienes que ir a depositar, ¿no? Regresamos al origen, ¿no? Regresas al origen todavía. Son financieras. Así es. Sí, es por ello que ahora todo esto le llaman una pasarela de pagos. Una pasarela de pagos porque, este, ahora ya intervienen muchísimas, este, empresas, voy a llamarlo así, empresas, y no todas son financieras, en este, en este tema de pasarela de pagos. Porque, pues, tú eres el que, el dueño de la tarjeta, y a lo mejor esa tarjeta, este, pues, el primero está emitida por Visa, Mastercard, o American Express, los grandes emisores. Y si tú vas a hacer una compra en algún comercio o algo, tienes que esperar que se valide. Eso se hace de, estoy hablando de, a lo mejor, muy extenso, pero se hace en segundos. Entonces, el sponsor de la tarjeta también valida la transacción. El banco, emisor, o tú, o si lo haces a través de estas wallets, también se tiene que validar la transacción. Regresa al, checa que haya saldo, se aplica el saldo, y regresa al comercio, y se aplica el pago, ¿no? Entonces, aquí intervienen varias, muchísimas empresas, ¿no? Y eso le llaman la pasarela de pagos, ¿no? Qué interesante este tema que, que planteas, este, realmente. Porque esta, en redes sociales las ve uno mucho, muy ofertadas, este tipo de tarjetas, la moradita, y otras, otras negras, y otras, este, una platea. De todos los colores y sabores. Y hasta te ponen el gancho, porque luego todavía te dicen, y sin checar burro. Sí. Y te negaron tu tarjeta en el banco, llena la aplicación, y aquí sí te la voy a dar, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo se ha diversificado el mercado financiero a través de este tipo de, de, de esquemas, ¿no? Este, y que si bien es cierto también, digo, lo que tienen que tener claro también nuestros, este, radioescuchas que, que están escuchando el, el programa hoy, que si bien es cierto también hay esa facilidad para tener esas tarjetas, aún estando en el buro de crédito, también tengan en cuenta que la otra parte, pues es la tasa de interés, ¿no? Que la tasa de interés, pues va a tener, te la voy a prestar sabiendo que tienes un, 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 a lo mejor no buen historial crédito, pero la tasa de, la tasa de interés te la voy a poner un poco más alta por lo mismo, ¿no? Por el tipo de cliente que eres, ¿no? ¿No es así? Sí, es correcto, Miguel. Al estar asumiendo en mayor riesgo estas instituciones, pues a mayor riesgo la tasa de interés es más alta. Entonces, sí, son tasas alrededor de el, entre el 60 hasta el 120%, ¿no? Es decir, si no eres totalero, no pagas realmente en ese momento, pues la verdad es que hay que, ahí hay que tener mucho cuidado con, con, con el manejo que se le dé, ¿no? Con este tipo de dinero que te, que te da la tarjeta de crédito. Y este, pero fíjate que empiezan con, con poco dinero, ¿no? De acuerdo a tu perfil, primero empiezan con, con 500 pesos, o mil, o sea, le van subiendo acorde a tu, a la experiencia de pago que vas teniendo con ellos, ¿no? Pero sí, la tasa de interés es altísima, ¿no? Sí, sí están poniendo mucho riesgo. Sí, fíjate que, pero sobre todo esta, platicarlas todas estas, porque ya este es un mundo digital. Ya este, ya no las vemos, digo, ya no vas ni siquiera a una, a una institución, si tienes Instagram, te aparece en el Instagram, te aparece en el TikTok, te aparece en, en cualquiera de las redes sociales, ya te aparece ahí, llenas el, 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 el formulario que te piden ellos, y ya ellos hacen, se encargan de hacer todo tu estudio, ¿no? También este, sacar el perfil que eres. Ahora, esa es la parte buena, este, de esto, Clemente, pero viene la otra, que hay quien te plantea este tipo de tarjetas también, pero resulta que no es la institución. ¿Cómo identificar a una, a una, este, a una fintech seria y cómo identificar que es una que puede ser una posible estafa? Bueno, de entrada, algo que yo recomiendo es primero que, pues ya que estamos, tú decías, oye, en el mundo de las redes sociales, primero investigar por redes sociales, la, qué calificación tienen. Obvio, hay veces que son, este, pues, pues le mueven ahí a la, a las comentarios, ¿no? Ese sería uno, ¿no? Este, ver qué comentarios, si tiene positivos o negativos esa, esa empresa. Dos, buscar en la página de la Comisión Nacional de Banca de Valores, el Buró de Entidades Autorizadas. Si son de este tipo, tienen que estar autorizadas, están en el, en el Buró. Tres, también, la Conducet, en su portal, también ahí te va dando recomendaciones. Y cuando se metan a su, cuando se metan a investigar este tipo de, de empresas, este, ahí mismo en sus páginas dice si son o no autorizadas, pero yo les, les sugiero que también lo validen dentro de los portales, como bien decía, de la Conducet y de la Comisión Nacional de Banca de Valores. Y eso les da nada más una certeza de que están supervisados, están autorizados, están vigilados. Más no de que en algún momento no van a desaparecer. Entonces, este, ahí el problema es como, como inversionista, ¿no? Si vas y ahorras o inviertes con ellos, pues, sí corres ese riesgo. Pero, bueno, si realmente te prestan algún tipo de crédito, pues, ahí en ese sentido, pues, los que están asumiendo ese riesgo son las mismas entidades. Así es. Así es. Y, Miguel, y por último, bueno, faltan otros dos en tema fintech, que son los activos virtuales, o mejor conocido como criptomonedas, que, pues, hoy en día Bitcoin es lo más escuchado. Entonces, hay otras. Y viene otra característica que le llaman modelos novedosos, que está dentro de la propia ley fintech. Y aquí se permite, o le llaman el, el, la caja de, de arena, donde, pues, la gente empieza a jugar y tratar de hacer algo disruptivo en cuanto al tema digital. Y esto lo permite la propia ley. Y viene una serie donde, pues, este, puede haber, o sea, pueden haber creadores de fintech, de intercambio de valores, quizás de seguros, de ahorro, asesoría financiera, entre otras, entre otros tipos de fintech, ¿no? En resumen, son el sector fintech que decía que se sostiene de cuatro grandes pilares, que son financiamiento colectivo o crowdfunding, fondos de pago electrónico, pronta referencia a las carteras virtuales, los activos virtuales, este, como Bitcoin, y modelos novedosos. Son, son los cuatro grandes pilares. En esto se basa todo lo que es, este, el mercado fintech. Así es. Sí. Muy bien. Así es. Este, Clemente, tenemos un, tenemos algunas llamadas que, este, quiero, quiero comentar. Miguel Ángel Rosales, manda saludos para el programa Con Sentido Común desde Zapopan. Jorge Eduardo Sánchez, saludos para el programa Con Sentido Común. Qué interesante el programa que están teniendo el día de hoy. Juan Ramón Arechiga, saludos al programa Con Sentido Común. Francisco Esparza, saludos al programa Con Sentido Común. El tema, este, interesante el tema que se está dialogando el día de hoy. Al final de cuentas, este es un tema que le llama la atención a todos porque, ahora como vivimos este mundo digital, el traer un, un, un teléfono celular que ya tiene una serie de, 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 de funciones que lo usamos para todo, menos para hacer llamadas telefónicas, o es para lo menos que lo terminamos, este, utilizando, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde, donde tenemos que tener muy claro cómo es este, este, este medio. La pandemia vino a cambiarnos la vida o acelerarnos la vida en el uso de la tecnología, sobre todo para aquellos adultos mayores que difícilmente, este, se veían usándolos. Porque este les sirvió también para tener un acercamiento con las personas y con los familiares que no podían, este, ver por, por, por el, por el, por el, el contagio, les sirvió también para aprender a, a pedir servicios a domicilio, este, en, 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 en sus casas, y les dio también una enseñanza para hacer toda una, una serie de, de, de cosas. Pero además, el servicio, los servicios digitales no nada más son con un tema de finanzas, ¿no? Sino que también con otra serie de servicios que se ha venido generando, este, el auge que se dio para, para, este, empresas como Amazon, Mercado Libre, y todas ellas también detonaron de manera muy importante en este tema. Y aquí también, este, este otro, este, me gustaría que nos lo comentaras. ¿Hay una combinación también de las finanzas digitales en este tipo de, 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 de empresas del mercado y de la venta digital, Clemente? Sí, 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 de hecho, pues bien decías de las, estas empresas delivery o de, de entrega, este, hoy en día, eh, bueno, la, la, una de las empresas de esas de delivery te, como te estudian, hoy en día también otra cosa que se potenció muchísimo a raíz de la pandemia fue la inteligencia artificial. Entonces, pues es, es, es una realidad que nuestro teléfono nos oye, nos escucha, nos ve, y aparte nos conoce más que a nosotros mismos, ¿no? ¿No? Y este, y en esta era digital esto también se, se potenció. Entonces, ¿qué, qué, qué hicieron estas empresas de, de entrega a domicilio? Pues ahora ya también, como saben, tus, tus consumos ya hasta te ofrecen, ya sea tarjeta de crédito o hasta préstamos a través de sus propias aplicaciones, ¿no? Este, entonces, y ellos dicen, oye, pero ¿en qué momento? Si ellos ni siquiera, ni son bancos, ni, ni una institución financiera, ¿cómo es que ahora ya se atreven a, a, a dar crédito? Bueno, es que hay, todavía hay un potencial de mercado que cubrir, que, pues, están buscando, de hecho, bueno, propio Apple tiene, va a, sacó su propia, en Estados Unidos sacó su propia tarjeta de crédito, propio Apple, ¿no? Cuando es una empresa de, pues, ya sabemos, ¿no? Computadoras, teléfonos, iPads. Y aún así, este, pues, sacó sus, sus tarjetas de crédito. ¿Qué otra cosa, este, pues, vino a, a revolucionar este, este tema digital? Pues, los famosos agregadores de pagos, Miguel, no sé si estés familiarizado con el, con el término. Oye, a ver, platícanos ese, de ese, de ese, de ese tema. Este agregador de pago, lo que vino fue a, le voy a llevar un poquito, a lo mejor el término no es muy adecuado, a democratizar el uso de las famosas terminales punto de venta, ¿no? Si un restaurante o un, aquellos, este, mini pymes, ¿no? Que tienen sus, sus negocios pequeños y sus propios clientes les están demandando el pago con tarjeta. La verdad es que era muy costoso para el usuario, para el cliente, tener una terminal punto de venta. Y, este, y las comisiones eran altísimas. Y también para los, para los bancos tampoco era como un negocio totalmente redondo para ellos. Entonces, estos agregadores de pago vinieron a, a, a ayudar a estos, este, a estas mini pymes o estos pequeños negocios. Y hay de dos tipos, hay agregadores físicos que te, que puedes tú comprar, este, un post y a través de ese post puedes hacer, o ya te venden la TPB, puedes hacer cobros por tarjeta de débito, ¿no? Sin tener que recurrir al banco, ¿no? Vuelvo al punto, aquí otra vez vas a, va a caer en una cuenta bancaria lo que tú cobras a tus clientes con tu tarjeta de, de débito o crédito. Pero al menos ya, ya estás abriendo un poquito más el mercado en cuanto a los, al tema de los cobros. Y también hay agregadores digitales. Uno de ellos, y es muy conocido, es el famoso PayPal, ¿no? Y ahorita que hablabas del, del comercio electrónico, pues una medida más segura de hacer el, hacer compras en, en línea, pues es a través de este agregador digital, ¿no? Este es un agregador digital que también entran dentro del tema fintech sin ser totalmente fintech, porque les aplica algún otro tipo de regulación con Banxico y con la Comisión de Ciudad de Banca de Valores de medios de pago. Pero, este, esta es también agregado, un agregador de pago también vino a, a ayudar a hacer que los negocios se hicieran más fáciles para los pequeños empresarios, ¿no? Que querían hacer, pues llegaban sus clientes, oye, ¿no? ¿Qué crees que no me alcanza? No, no haces cobro con tarjeta y este, y a través de un agregador de pagos, pues eso ya, ya se puede hacer, ¿no? Pero fíjate que ese es un medio muy interesante porque, digo, ya también nosotros, desde, a la mayoría de la gente ya le pagan su nómina con una tarjeta de débito. Ya difícilmente te pagan la nómina como acostumbrabas, que llegaba el, el, el camión de servicio de valor, si dejaba ahí en sobretaban el dinero y se lo pagaban a la gente, o le daban un cheque e iba a cambiarlo al banco. No, ya le dieron una tarjetita, ya nomás le dicen, este, el día de depósito, ya sea el día de la quincena o si le pagan por semana, el, el, el viernes o el sábado que termina la semana, está su, a su depósito. Entonces, cada vez traemos menos efectivo, cada vez traemos más dinero digital, o sea, el dinero efectivo poco, ya, ya, cada vez es menos lo que, este, cuando traemos ahí, traemos una tarjetita y llegas tú a un pequeño comercio a comprar algo, un refresco, un, 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 un pan o alguna cosa de esas y resulta que no te dice efectivo, pero ya tienen ellos el servicio del, del pago con tarjeta, entonces ya te facilita mucho las cosas. Ese por un lado, por el otro lado también tiene que ver con el tema de la seguridad. Así es. Ya que son negocitos, aunque son la tienda de abarrotes, la cremería, el de la lonchería, son negocios pequeños, pero, este, la mayoría de las veces sus transacciones son efectivo. Entonces, el Vival es el asaltante del barrio, pues llega, ya sabía que iba, va a encontrar tres, cuatro mil pesos a la mano en una pasadita que, que, que pueda pasar. Entonces, esto les ha facilitado también el asunto de que manejan menos efectivo, tienen sus ventas, este, van, van generando ventas y van teniendo más control también de los ingresos que van, que van teniendo, porque esto, hasta eso les permite también llevar un orden contable en, este, el dinero que va ingresando por las ventas que se van dando. Entonces, no todo es malo, las finanzas digitales, no todo es malo, digo, nos ha venido a facilitar la, la vida. Más bien aquí, en este, en este programa vamos platicando lo que son, este, finanzas digitales para principiantes, ¿no? O sea, cómo, cómo lo vamos, cómo lo vamos aplicando en el día a día, este, en cada, en cada uno de los momentos que, que tenemos. Yo, yo había visto este tipo de acción, pero no sabía que, este, que se le llamara, ¿cómo dijiste que se llama el de este...? Agregadores de pagos. Agregadores de pagos, ¿verdad? Sí. Que así se llamaba este, este esquema agregador de pagos. Lo ves en la práctica, pero no lo, no lo ves en el esquema formal, cómo es, cómo se le, se le conoce, pero sí le permite, sí, sí, sí permite que tengas otra seguridad. Ya, y es una forma también que el, que las personas común y corriente, sin darnos cuenta, estamos entrando a esas finanzas digitales de una manera natural. Sí, así es, y como bien dijiste, y creo que muy buen punto de decir, ¿viste en el clavo? Les permite aquello, al señor de la panadería, de la cremería, del de abarrotes, ir viendo las tendencias de, de cobro, porque la propia, estas agregadoras de pagos tienen sus propias aplicaciones donde dicen, el monto, a qué hora, puedes validar en tu estado, en tu cuenta, en ese momento, si si cayó o no cayó el recurso. Este, entonces, sí llevan un mejor control de, de las finanzas y pueden, pues, explotar un poquito más la información de, de ver en su, en su comunidad, si es que, este, si eso les permite abrir otras cosas, ¿no? No, no solamente ofrecer, mejor en la panadería, bueno, pues ahora voy a ampliar mi mercado y meto carnes frías o cosas así, porque se puede ir, este, creciendo también, o sea, ayuda a crecer. Yo creo que esto es una herramienta, este, es una herramienta que sí, sí, sí viene a ayudarnos a, a ser más cortos los tiempos, pero hay que tener, eh, sus medidas de precaución y de seguridad como, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Sí, porque la otra parte, yo creo que ese va a ser un tema que luego, luego tratemos en un, porque también es muy amplio, la ciberseguridad, ¿no? Todo esto, ¿cómo se da? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo, cómo se lleva? En la tarde estaba en una, en una reunión, teníamos una plática acerca de los ciberdelitos, y, y, este, era, era un especialista colombiano, este, los colombianos ya ves que también se han, se han metido mucho en ese tema de las, este, la ciberseguridad. La ciberseguridad, lo que es, Colombia, Argentina, Perú, vienen, vienen muy fuertes, la verdad es que. Sí, y entonces, el, este, el especialista decía, a ver, es que es bien sencillo, le hace, esto tiene que ver con una responsabilidad nuestra, ¿cuántas veces agarramos el teléfono y le estamos dando clito, estamos abriendo una aplicación y todo, desde ahí estamos abriendo la puerta a esto? Pero eso, ese luego te voy a invitar a que abramos otro, y que lo dediquemos nada más para ver todo, qué es la ciberseguridad, cómo, cómo funciona. Pero en esta parte, sí, sí nos genera, o sea, por una parte nos da certeza, sí, porque vamos viendo cómo, cómo, cuánto va gastando, cómo se va gastando. Cuando hay, hay cuentas o hay tarjetas de, 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 de débito, que incluso te van haciendo una especie, este, de monitoreo. Y te van diciendo si estás gastando bien o estás gastando mal, o si estás gastando mal de lo que, de los ingresos que, que, que vas teniendo. Cuando ves eso, ya, caray, creo que tengo que moderarme. Cuando no ve uno eso, ahí andas, hasta que, ay, ya se acabó el dinero, este, ya, ya, ya no tengo nada. Pero ese, ese, esa, esa, esa aplicación, eso, es un banquito azul, el que, el que tiene esa, 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 esa aplicación en la, o esa recomendación en, 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 en la aplicación de, de, de la cuenta. Que tú le pongas límites a tus. Ajá, y ya te va diciendo, oye, mira, cómo vas, eh, mira, cómo llevas esta, esta parte, mira, cómo, ya, ya, ya te sobrepasaste. Sí traías recursos, pero ya te saliste del presupuesto que tenías que, que tener, este, en ese, en ese sentido. Entonces, todo eso nos permite también la digitalización, porque nos permite, este, vamos generando otras cosas. Si bien es cierto, como tú decías, es inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ha maravillado, porque es, oye, qué, 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 qué fabuloso, este, forma de, de, de funcionar. Pero en realidad, nosotros somos los que alimentamos, este, la inteligencia artificial. Ahí le vamos dando toda una serie de datos. Con los datos que nosotros le vamos dando, ya nos va generando información a nosotros la inteligencia artificial. Más que luego, a veces, como que no logramos, este, todavía entender ese, ese proceso. Y a veces no le hacemos mucho caso a la, a la, a la, a la recomendación que nos hacen, ¿no? Sí, de hecho, ahora que dices, y que, que viene a punta, señalas esto de la, de que, pues, es, tenemos que irnos subiendo a esta ola, este, y, como decíamos, a través de la pandemia vino a potenciar esto, también este término del internet de las cosas. No sé si lo, también lo has escuchado, el famoso internet de las cosas. Es que, pues, hoy en día ya todo está conectado a internet, ¿no? Está conectado a internet, pues, tu televisión, ahora el refri, tu celular, y a partir del celular hay aplicaciones que puedes, este, controlar cuando quieras que se prenda la luz de tu casa, etcétera, ¿no? La control de las cámaras y todo, ¿no? Este es el famoso, ahora ya el internet de las cosas. Entonces, el, el, el refrigerador te está, ya te va a alertar cuando ya se te agarró la, la leche, el jamón, los huevos, para que en, solito vaya y solicite la, las compras, ¿no? Este, a estas grandes tiendas y ya te traigan tu, tu mandado ya sin necesidad de ir. Aquí el problema, este, Miguel, es que, que, que tu báscula también esté conectada con el refrigerador, ¿no? Porque entonces ya, ya no vas a poder ni siquiera consumir ese pastelito que querías echarte porque ya te pasaste las calorías, como bien decías, ¿no? Este, pues, hacia, hacia, hacia allá, hacia allá va todo, todo esto. Estamos, este, a pasos así como, como acelerados. Y, este, y, por ejemplo, en el, en el e-commerce, este, México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica de mayor consumo de la población en, en cuanto a las compras, como bien decías, de, de Mercado Libre, es el principal, este, que los mexicanos tienden a comprar, donde más compran, sigue Amazon y así, pero dentro de ellos este Mercado Libre, pues, también hizo todo esto, ¿no? Hoy ya también te ofrece más cosas, te ofrece tarjeta de débito, este, te ofrece su, su post o su, lo que, lo que decíamos para que cobre con tarjeta de crédito. Entonces, sí nos está facilitando nuestra, nuestra vida, pero sí tenemos que ser responsables con la información que almacenamos. Que algo que decías, me, me, me gustó mucho porque, pues, si tú dices, oye, pues, si te está entendiendo, ¿no? Tú le estás almacenando y dándole la información. Estas cosas de que se intercambia información, aplicaciones con aplicaciones se llama APIs, estas APIs. Y una de ellas, una muy famosa, es la que hace, este, Spotify con Facebook. Si tú te firmas con, con, con Facebook en Spotify, pues, lo que hace Spotify es que toma la información que tú almacenaste en Facebook, cuando tú le pones tus gustos musicales, y entonces ya te manda una serie de, de, de rolas y de música y de canciones que a ti te gustan, entonces, ay, hoy Spotify me conoce, ¿no? Tú, 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 a través del acceso que le diste por Facebook, ya te, ya te, ya reconoció que, que este, que te gusta ese tipo de género, ¿no? Y, este, y así es como también, inclusive, las aplicaciones de los bancos comparten cierta información como, con Google, Facebook. Entonces, este, sí, es, 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 es importante que, que aprendamos a, 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 también a restringirnos en cuanto a qué, qué tanto acceso le vas a dar a tu, a tu información, sobre todo a la privada. Sí, pero así, fíjate, como este ejemplo que dices de, de, de Spotify, o, o la Alexa, este, que luego llega uno y le dice, Alexa, pon música, y Alexa te dice, sí, te voy a poner una sugerencia de músicas que tengo ya de este, de acuerdo a tu, a tu, este, a tus gustos. Y ya te empieza a poner las canciones que normalmente le has, le has ido pidiendo, o que, o que ocasionalmente ha sido, ha sido pidiendo, pero como también está conectado a tu red de internet, pues también le das acceso a tus, a tus, este, de alguna manera le das acceso a tus redes y te va, y te va viendo esa parte. Bueno, pues ese, ese esquema que hacemos, o ese, ese compartido que hacemos con las aplicaciones de música, con Alexa y con otro, y con, ese, ese esquema también se da en las finanzas. Así es. Así es. En las casas también nosotros generamos, le damos cierta información, por eso muchas veces, este, te ofrece y te dice, te doy a, te doy un servicio financiero sin revisarte tu buro, y no necesitan ya revisarte el buro porque ya vieron el perfil que tienes, ya saben que, 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 que tipo de cliente puede ser, y entonces te puedo ofrecer una tarjeta de crédito, el arrendamiento de un carro, la venta de una casa, este, una serie de, de, de servicios, que si tú vas como usuario común y corriente al banco a pedir el crédito para el, para el carro, para la casa, o la tarjeta de crédito, te van a revisar tu buro de crédito y te van a decir no o no en este momento, ¿sí? O, o sí, pero con estas condiciones. Ellos ya te evitan esa parte, o sea, sacan, sacan, sacan ese perfil, este, de quién eres, este, sí, 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 yo sí te doy tu crédito, sí te lo voy a dar, pero ya saben ellos el tipo de, el perfil que tienes como, como cliente. Y es lo mismo que hacemos con el Spotify. Nosotros hemos ido alimentando las, este, el, 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 las redes. Desde el momento en que vamos, en que nosotros identificamos este servicio de esta tarjeta a través del Instagram, pues ahí le estoy dando acceso también a mi red social. Y ahí ya está viendo si me gusta ir de fiesta, si me voy al mar seguido, si ando, si, 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 si estoy estrenando carro, si seguido compro ropa. Entonces, con eso que yo estoy publicando, el que me está ofreciendo una tarjeta ya sabe el perfil de cliente que puedo ser y el servicio financiero que me va dando. Ahora sí, y esto lo vas a, tú lo vas a saber mejor que yo, Clemente. Ahora, ahora, ahora sí que con los servicios digitales nos van ofreciendo un traje a la medida. Sí, exacto. Le, pues, ya tienes súper bien. O sea, si hay un perfilamiento acorde a tu comportamiento en redes sociales. Es más, no solamente las fotos que publicas si es que ya estás estrenando auto o estás de viaje, sino también si eres o no agresivo en tus comentarios. Y eso también sirve para perfilarte, este, para la obtención de un crédito. O sea, es decir, van evaluando tu capacidad de pago a través de un nivel de riesgo de comportamiento en las redes sociales. Hacia allá, o sea, se ha amigriado tanto que no era solamente de ver, ah, mira, pues, es que sí, sí gana 10 mil pesos porque me comprobó los ingresos por medio de su, este, comprobante de nómina. Y en función de eso ya te voy dando un crédito, ¿no? Hoy en día también viene este perfilamiento acorde a tu comportamiento en redes sociales. Así es que, muchachos, pórtense, pórtense bien, no sean tan, tan, tan haters. No echen tanto hate en las redes sociales porque también los van calificando. Fíjate que interesante ese dato, este, pareciera que no, que, este, que nada tiene que ver, pero el, 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 este esquema, como tú lo planteas, el, el comportamiento, no nada más en cuanto a una cuestión económica, sino el comportamiento también de la persona, ¿no? Y que eso también se es evaluado para, para, para ser posible, este, eh, eh, a, 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 a un servicio financiero que te pueda, que te pueda resolver algunas otras circunstancias, ¿no? Sí, de, de hecho, es una fintech la que provee este servicio. Sí. Y es, es una fintech que nada más se dedica a eso, a ese perfilamiento de clientes o de socios y tú lo puedes contratar. Si eres una institución financiera, ya seas un banco, una subipo, un orden de crédito, lo puedes contratar con esta fintech. Pero esta fintech no tiene, si tú te fijas, pues, oye, ¿y qué tema de, de financiero si no está dando crédito? Nada, nada más ayuda a las propias instituciones financieras ya consolidadas a ofrecer un servicio a través de un credit scoring o un perfilamiento de riesgo de un socio, de un cliente. Por ejemplo, las, la, la, las, las instituciones en donde todavía hacen la investigación, en lo que van, lo visitan a su casa, le hacen la entrevista, le hacen, con esta fintech pudieran avanzar mucho, este, ese proceso de la investigación del posible cliente. Sí, 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 de hecho, también hay otro tipo de fintechs que se dedican a, a eso, a hacer esa investigación, o sea, si tú no tienes la capacidad instalada o a tu personal y lo que requieres para hacer estos tipos de investigaciones, este, en físico, hay fintechs que también hacen eso y te ayudan no solamente a eso, sino también a hacer cobranza. Este, y, pues, con eso ya te ahorras toda la parte de la, de la instalación o una capacidad instalada que a lo mejor no, no tienes, pero sí puedes recurrir a este tipo de, es correcto, Miguel. Sí, sí, así es un mundo, la verdad es que es un mundo, hablar de fintech, es un mundo, te dije 773 y solamente por aquí déjame, déjame ver, tengo un dato de, las que se dedican a préstamos son 165, Las que son bancos digitales son 29 de recaudación de fondos. Estas crowdfunding hay 11 y ya todo lo demás pues ayudan a, hay de 120 de pagos y remesas, hay de tecnologías empresariales para las instituciones financieras que son las que te digo, estas son alrededor de 108 instituciones de fintech. Hay de seguros tecnológicos también, ¿no? Entonces, hay diversidad pero enfocado al tema digital, ¿no? Que al final fintech es finanzas y tecnología en una sola, ¿no? Eso es la manera de resumen. Pero lo rico de esta conversación, este, Clemente, es cuando hablamos de las fintech que ya, primero ya nos quedó claro que no todas ofrecen servicios financieros. Algunas generan servicios para los servicios financieros, ¿sí? Este, por ejemplo, estas que hacen investigación pues generan un servicio para aquellas que, para respaldar a aquellos que están en un servicio financiero. Aquellas que hacen también una labor de cobranza pues dan un servicio para aquellas que tengan una recuperación financiera. Entonces, es, se va diversificando mucho el tema de lo que es una fintech y al final de cuentas no estamos saliendo de lo que son las finanzas digitales. Todo es parte de la, de, 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 de la digitalización de las finanzas. Nada más dan servicios de apoyo y de respaldo para que las finanzas digitales fluyan. ¿Es así como, 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 este, lo interpreto adecuadamente? Es correcto, así, tal cual, tal cual y este, y por eso yo decía creo que es momento de subirnos a estas olas porque no solamente, a lo mejor yo no sé mucho de finanzas. Vamos a poner un ejemplo de, de, de tus oyentes generales que dicen, oye, yo a lo mejor soy, soy un contador o soy un abogado y quiero ofrecer mis servicios. Ok. Pero lo quiero ofrecer a manera, de forma digital. Bueno, está bien, entonces ahora haces un marketplace, ¿no? Un, a través de un e-commerce haces tu, tu marketplace, es decir, tu página de internet y a lo mejor ella ofrece servicios, puedes ofrecer talleres de capacitación y los vendes en línea, ¿no? Y hay muchas, este, páginas que te ayudan a hacer eso y puedes hacer tus cobros a través de estos, este, a través de, a lo mejor de PayPal, como te decía. O ya si tú quieres ir más allá y si, a lo mejor yo estoy pensando muy a futuro, este, a lo mejor tú ya hasta podrías cobrar con activos virtuales, es decir, a lo mejor con un, con una Bitcoin o con alguna otra criptomoneda en el mercado, ¿no? Este, yo creo que hacia allá también vamos a ir viendo esas tendencias y hay mucha gente que ofrece sus servicios a través de su propia página, ¿no? Oye, pues como comentábamos hace rato, cada vez traemos más dinero en efectivo, o cada vez menos dinero en efectivo y cada vez traemos más dinero digital, entonces yo creo que para allá va también, así como dices, para allá va caminando el, 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 el esquema, este, en donde, pues cada vez, cada vez vamos teniendo una dinámica digital en todo. Ahorita, ahorita, como decíamos, hasta, ya hay aplicaciones hasta para aprender el foco de la casa. Sí. Y ahí, ahí es donde tenemos que entender que nuestra vida debe de ir en ese sentido en todo, Dios, si no, pues estamos fuera de la, de la realidad y estamos fuera del mundo, ya es parte de nuestra vida diaria, ya lo hacemos, lo hemos hecho cotidiano. Bueno, a nosotros, a mí todavía me tocó, este, la generación análogo, antes de las computadoras, ahora después de las, de las computadoras, pero mi hijo ya nació con una computadora, entonces él ya las entiende, las ve mucho mejor que yo, aunque yo me la paso, los utilizo todos los días para trabajar, pero como que nada más las uso para mi chamba y hasta ahí queda, pero ellos la usan para muchas cosas más que, que para esto. Antes de retirarnos, de despedirnos, Rodrigo, Clemente, hay una llamada, Rodrigo del Olmo, saludo desde Puerto Vallarta para consentido común, interesante el tema de hoy, finanzas digitales, saludo Rodrigo hasta Puerto Vallarta, gracias por escucharnos, este, algo que quieras comentar a manera de cierre, Clemente. Pues un poquito de recomendaciones de seguridad, como tú decías, algo de seguridad, muy breve, les recomiendo que cambien sus contraseñas de sus teléfonos, de todas sus aplicaciones y de todo donde entran, por lo menos cada seis meses, que sea alfanumérica con algún símbolo, este, y que sean cuando menos de ocho caracteres, que cuando entren a sus aplicaciones de banco, siempre teclean el, 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 todo a la URL del banco, HTTPS es importante, no entren a través de, ah, voy a buscar mi banco, y lo buscan, y luego de ahí los redireccionan, eso no se los recomendaría, este, si su aplicación de su teléfono, de aplicación de sus bancos o de otras, este, fintech, se vuelve lenta, les recomiendo que la desinstalen, la vuelvan a instalar, obvio, ya saben, este, si hay mensajes extraños que no los reconozcan, a nivel enemigas, no, ese, ese, no le den, porque puede tener un malware, es decir, un virus, eso también puede afectarlos, este, si quieren hacer compras en línea, hoy en día ya tenemos la opción en la mayoría de los bancos y las propias, las fintech, de activar nuestra tarjeta digital, y puedes hacer, que te da, creo que alrededor de cuatro minutos en la que tú puedes hacer compras, este, pues no responder ni mensajes, ni llamadas o correos sospechosos, para evitar caer en, en manos de la ciberdelincuencia o de la delincuencia, ¿no? Porque no, recuerden que no solamente nos, nos, nos roban, este, puede ser algo económico, sino también hasta nuestra, nuestra, nuestra información personal, y pueden hasta suplantar identidad, entonces, este, creo que con esto cerraría el tema de, del día de hoy, este, Miguel, la verdad es que te agradezco mucho la invitación. No, Clemente, al contrario, yo soy el agradecido, porque te hayas dado el tiempo de conversar, de platicar, este, aunque es un diálogo más fluido, pero a nuestros usuarios son, son datos que les sirve mucho, que los orienta mucho en lo que tienen que hacer, sobre todo en este, en este esquema, que todo también en el mundo digital, también hay llamadas raras, este, correos raros, mensajes raros, que los terminan estafando más que, más que otra cosa, ¿no? Te agradezco mucho que hayas estado hoy en este, en este programa, queda abierta una nueva invitación, invitamos a algo, la siguiente sesión que tengamos aquí para estar conversando los tres, sobre algún, algún tema, este, ya nos pondremos de acuerdo para esto, pero aquí siempre tienes los micrófonos abiertos en este, en este programa, y te agradezco mucho el, el que hayas estado hoy conversando con nosotros, Clemente. Bueno, pues, muchas gracias, Miguel, y saludos a tus radioescuchas, muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima. Radio Escucha, les agradecemos mucho que nos hayan seguido hoy, al ingeniero Israel, como siempre, le agradecemos el que haga su magia para que este programa sea posible. Nos vemos la próxima semana en otra emisión más de su programa, Con Sentido Común. Hasta la próxima.